Buenas gente de Youtube estamos en un nuevo vídeo de Kalvaland Sé que no es mi casa, pero aquí tenemos nuestro humilde morada en la zona de oscura Esta es mi fortaleza, así que nos hemos transportado a un nuevo lugar gente Ahora si tenemos nuestra propia legión, tranquilo adentro Y podemos ser un araña, creo Baja, baja, baja Y así empecé encima, así que mejor para mí Así que entremos en casa Sí, por desgracia Isma no ha nerfeado Ya no soy diamante, ahora soy de titán Y eso mismo, ma nerfeado ¿Por qué? ¿Por qué me tienen que nerfear? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me tienen que nerfear? Me han quitado mis armas, no tengo un pico Mira aquí es atravieso, mira aquí es otro perro Mira gente, aquí tengo más perros Ah, aquí es el cuarto de Irenita El de Genesis o como lo llamo yo, Kaliki Este es mi cuarto Aquí tengo mis perros Y la vamos a guardar porque... Ahora mismo no la quiero, en cambio 18, 22, hay, me falta Mierdes Poco a poco Mientras tanto A ver Vamos a hacer esto por aquí Buah, no se se le peste A ver, nos faltan dos diamantillos Dos diamantillos Ay Vamos a hacer esto Nooo, se murió el furro No mames ¿Por qué furro? ¿Por qué tenías que ser tú? ¿Por qué no yo? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a dejar esto Ya no, la vamos a guardar en el lugar Aquí Aquí se sube todo Vale, aquí Vale, aquí Vamos a guardar Hostia, se ha guardado la espada De Hendai Me guardo la espada Tenemos que mejorar Vale Tengo palos No, no tengo palos No, no tengo palos Vale 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 Ahora mismo no vamos a ser armadurados Porque no quiero gastar mucho Vamos a ver Mira, acá está de diamante 8 de dan Nos la hacemos de paso Nos la hacemos de paso La super mega Kai Yo la llamo la super mega Kai Vale A ver Lo que podemos hacer es encantarnos Ahora Todo Esto es que ando un poco sentimental La verdad Que cojones Que cojones Bueno gente Tenemos aquí a IsmaGamir 536 Vamos a saludarlo Hola Ya está Bien, bien Isma Bien estoy Bien Creo que Isma me va a dar experiencia No El furro ¿Por qué furro? ¿Por qué tú? ¿Por qué no yo? No mames No mames Se me muere el furro Vale Vale A ver A ver A ver ¿Qué dice el furro? Isma Vale Vamos a ver Maldizón de Antrópodos Penetrante Empalar Lealtad Maldizón de Antrópodos Derribar Penetrante Lealtad Suena un poco raro eso Pero bueno Me parece muy mal Libros Vamos a cantar Libros Vamos a cantar Libros Vamos a cantar Libros A ver ¿Qué? Oh Gracias Isma Gracias Isma Voy a coger esto Y voy a ponérmelo En la cosa de tener Guapena spawn y ven Vale Guapón Vale Vale Ahí tenemos a Isma Entonces Hola ¿Qué? ¿Qué pasó? Cuarto de Joder Dejen de ¿Quién ha puesto esto? Cuarto de Y De Y Eh No sé Que le habrá puesto No sé Que le puso No fui yo No fui yo Lo juro Si mi gente Está raro Vale Mira Tenemos esto Lo hacemos Mira Con protección 2 Que bien Protección 2 No, no me sirve Vale Se me está acabando la batería Así que queda La suerte Eficiencia Afinidad Acuática La afinidad Acuática Aporra Protección Ya para encantarlo Eficiencia ¿Cuánto? Me quedan 21 niveles Pinche Isma ¿Qué estás haciendo ahí? Vale Tenemos esto Afilado Inrompible Mi gente Pues nunca Afilado Que no deje Isma De morrer De morrer Este hombre No sé ¿Qué estará haciendo? Vale ¿Cómo es esto? Vamos a intentar Al final Vale Dime que me salga Un buen encantamiento Vale Protección Si es un libro Para nada Vale Derribar Aporrar No, no quiero eso Vale Perritos De un momento Ay, perdón Necesito A muerto No mames No mames Esma ¿Por qué te tienes Que morir tú? Eficiencia ¿Cuándo tienes Eficiencia? Vale Me cago Me cago Me cago En Todo Lo que se me nía Afilado Afilado Lo quedo ¿Qué con? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cojones Está haciendo esto? Vale Voy a dejar aquí Los libros Afilado Deficiencia Y espero Mejor Ponérsela La espada Afilidad Acuática Y caer No Esto Mejor Lo guardamos La protección Lo guardamos Necesito Irrompibilidad Algo que me dé Irrompibilidad Vale Ay, no Esto es En el yunco Perdón Ay, no A ver Un momento Si pongo La espada En esto Y no se puede Ay, no Y esto A ver Afiliado 3 12 de daño 11 de daño Y esto 10 de daño Y bueno Voy a poner un poco más adelante De aquí A la mina Hay que farmear Otra experiencia Como sea Vamos a hacer todo lo que tenemos por aquí Hemos encuestado muchas cosas Vale Dejamos esto Dejamos esto Dejamos esto Dejamos esto Bueno Mira gente Ya tenemos Nuestra super Nuestra super arma Gente Para luchar contra los enemigos Aunque si Vestias de la oscuridad Mira, mira Estos son mis soldados Tío Vale Vamos a guardar la espada Megakai Mejor Y vamos a lo visto Mira gente Mira Kiara sonido Es una de mis hijas Nunca os lo dije Tengo más hijas Vale Esto de aquí A lo que venía Es que Este video es solo para enseñar Mis avances En mi Y mi fortaleza Aquí está Nuestro triángulo señores Mira que hermoso Como me ha quedado Dale una calificación Del 1 al 10 Y si no Pues me dicen Cómo mejorar Esto va a ser Un segundo piso No hay un experto Voy a ver Eso aquí Oh fuck Vale Toma Cojón Toma tu casa Ese creeper Cabe Uy Casi Rayos Cochinadas Cochinadas Inmundas Tengo Tengo mi super mega Kai Aquí Dios ¿Qué están haciendo Estas bestias Se las cuida A aplaudir Volvemos a estar En nuestro peak Pero hay que volver A nuestro prime Obviamente Jeje Jeje Oh Bueno mi gente Mira que tenemos Los perritos En tantamientos Esta es la zona de Para la lava Todo eso Uy es verdad Siempre tengo que llevar Lava en mar Tengo que llevar Lava en mar Siempre Siempre Que si perros Ustedes lo saben Ustedes lo saben Ustedes han vivido Es épocas de guerra Pero al lado Hay que ponerlo Aquí Estamos muy pobres De flechas Así que lo que voy a hacer Es Hicir a por Uy A por Huesos Huesos Así que Nos vemos en el próximo video Adiós